La camiseta, la pastucha, la manchera Y la acentuación y el corazón No puedo ver la tierra al aviento Se me estuve de vida la camiseta Y la pastucha, la manchera Y la acentuación y el corazón No puedo ver la tierra al aviento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! El nuevo de su territorio soy yo Aquí nací a mi Dios Arrestó El mar papel de la corporación ¡Solo para llamar! ¡No me puedo creer! ¡Gracias! Los que se territorio son la gran corporación incorporaron guerra en la presencia del sol Construyendo represas para apretar a campesinos y dejanos y dejanos a los gobiernos ¡Gracias! 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 Llancha a mi gente cheers! ¡Gracias! Hice G minipas ¡Gracias! 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 Llancha a mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! No sé en el territorio soy yo ¡Y pa' ser! ¡Eman grande de los papal, incurires a mi y alma y laτηá la pensión que receives oyvas La concesa, la concesa, la concesa La concesa, la concesa, la concesa La concesa, la concesa